¡Tú, Mario de Sol! ¡Chau! ¡Ajo! La casa más famosa vista por todo Latinoamérica ha llegado a su fin, pero nosotros aún no hemos terminado. Pues te vamos a contar por qué se dice, se cuenta y se rumora que todo fue un teatro armado por Televisa para disculparse de haberlo culpado en el pasado. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Otros participantes con igual o quizás más popularidad del reality como Akarime, Arad, Gal, fueron desestimados dejando al público patas arriba. La diferencia de votos fue terriblemente abismal, pues todos los que andábamos pegados viendo este reality con nuestra botana sabíamos que la inminente victoria iba a ser de Mayito. Y no, no nos equivocamos, porque ganó con 39 millones de votos aquella noche y bien contento fue el que apagó las luces. En 3, 2, 1, ¡ahora! La ganadora de la anterior temporada del programa, Wendy Guevara, le entregó el jugoso premio para después el comediante donar el dinero a su esposa como regalo de aniversario por los 33 años que han estado juntos. ¡Feliz aniversario de los 33 años! Con este triunfo, Mayito se convirtió en el primer hombre en ganar esta franquicia televisiva. Él describió este momento como el renacer de su carrera, pues regresó con todo y no está dispuesto a dejar que lo traten como lo hicieron en el pasado. Aunque el conductor haya ganado popularidad entre los jóvenes, este personaje tiene un pasado que ha pasado a ser una leyenda urbana donde ha sido juzgado y hasta llevado a prisión. Nos remontamos a los noventas cuando un Mayito más joven estaba en pleno auge junto al también comediante Paco Stanley por haber creado el famoso baile gallina. Incluso protagonizaron una escena que los puso en el ojo de la tormenta para supuestamente mostrar a nivel nacional una bolsita que contenía algún tipo de... Aunque esto nunca se confirmó. ¡Fuelo! 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 Pero la felicidad le duró poco a Besar. A finales de la década, el presentador enfrentó una época difícil cuando fue relacionado con el asesinato de su amigo y estrella de los programas Pártelas y una tras otra. Caso que hasta hoy en día lo envuelve en polémicas y que no fue ajeno en la casa de los famosos México. Reality en el que resultó ganador. A Mario Besares lo relacionaron con el asesinato de Paco y estuvo más de un año en la cárcel. Lo involucraron como una de las mentes que habría participado en el atentado. Fue acusado de los supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y tentativa de homicidio calificado. Las autoridades se basaron en señalar al artista como culpable en una llamada de un hombre llamado Luis Valencia. En aquel entonces estaba preso por delitos de narcotrafico. Valencia afirmó que Paola Durante, modelo también señalada en el caso, se reunió con el narcotraficante Luis Ignacio Amescua para planear el asesinato de Stanley y besar esa ayuda llevando a la víctima al lugar de los hechos. Fue en enero del 2001 cuando Mayito por fin pudo respirar en paz, ya que fue liberado al no haberse encontrado culpa tras un año y medio tras las veces. Pero aunque este acontecimiento pasó hace ya 25 años, los usuarios de las redes sociales se sorprendieron al oír que este hombre fue el ganador de la competencia. Y es que luego de los resultados, las teorías y los comentarios alegando que todo estuvo armado no se hicieron esperar. Incluso algunos se pasaron de lanza y bromearon con el incidente que tuvo, el cual hasta el día de hoy no lo deja vivir en paz. Pero lo más resaltante es que según algunos internautas, lo que ocurrió en la velada ganadora fue supuestamente un plan creado por Televisa en el que se pretendía limpiar la imagen de Mario. La primera etapa comenzaría con la creación del documental, el show, crónica de un asesinato. Luego de la aparición de Mayito, en quien lo mató, donde se acercara más al público. Y finalmente su colocación del artista en un reality de las nuevas generaciones. Generando así que todo su pasado quedara en el olvido. Pero si cree que ha causado todo lo contrario. Aunque algunos no comprendan por qué Mario ganó esta competencia, otros han comenzado a desglosar sus propias teorías, como las que hemos mencionado. Cuéntanos cuál es la tuya. Después de tanto drama y enfocando las luces a otras participantes, ¿por qué crees que ganó Mayito? ¿Será que por fin la gente olvidó el oscuro pasado del artista? Si quieres mantenerte informado de cualquier novedad de los famosos, suscríbete y no te olvides de la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Te espero en el próximo video de la semana.